El Ayuntamiento de Santander ha abierto el 1 de junio el plazo de preinscripción en el programa de ocio vacacional El Veranuco para facilitar la conciliación a las familias durante el periodo estival. Las solicitudes para participar en el programa deberán realizarse entre el 1 y el 10 de junio en el Servicio de Familia del Ayuntamiento, situado en el edificio Rivalaigua, calle Los Escalantes 3, segunda planta, en horario de 8 y media a 1 y media y el día 15 del mismo mes se hará el sorteo de plazas. El Veranuco se ha convertido ya en un pilar fundamental para facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral durante las vacaciones escolares. En total, este verano se ofertarán 1.550 plazas, de las cuales 535 se reservarán a familias atendidas por los servicios sociales municipales que estarán exentas de pago. Habrá también exención de cuota de inscripción para las familias en las que todos sus miembros se encuentren en situación de desempleo y familias numerosas de categoría especial y existen bonificaciones para familias numerosas y monoparentales, así como becas de comedor. El Veranuco se desarrollará desde el 1 de julio al 2 de septiembre con actividades repartidas por el Centro Ambiental Los Viveros y los colegios Márquez de Estella, Eloy Villanueva, Ramón Pelayo, Simón Cabarga, Arce Bodega, Sardinero, Manuel Llano, Menéndez Pelayo y Magallanes. Las familias podrán optar por diversas modalidades en función de la edad de los menores y del horario. Los niños de 3 a 6 años pueden participar en el Peque Veranuco, bien en la modalidad de mañana, de 9 a 2 y media, o con comedor, de 9 a 5 de la tarde. Para los niños de 7 a 12 años está el Veranuco Junior, también con opción solo de mañana o con comedor. Además, habrá un servicio gratuito de guardería, previo aviso a los monitores, de 8 y media a 9 de la mañana y de 1 y media a 3 de la tarde, para aquellos niños que no asistan a turnos con servicio de comedor. En la línea de promover un ocio educativo y responsable, el Veranuco volverá a programar este año actividades lúdicas, visitas y salidas guiadas, actividades deportivas y propuestas educativas basadas en valores como la tolerancia, la convivencia, la solidaridad, el consumo saludable, el trabajo en equipo o el respeto. ¡Suscríbete al canal!